¿Por qué Acueductos y Alcantarillados no ha logrado resolver el problema de que se pierde 65 de cada 100 galones o 60 de cada 100 galones que produce? Y obviamente te pregunto a ti porque yo respeto tu capacidad y además de eso tu conocimiento. Y estoy seguro que cuando pasaste por allí pensaste que podía resolverse el problema. Y mi impresión es que en Puerto Rico el hurto del agua, esta es mi impresión. Si me dicen me equivoco, me equivoco y me lo puedes decir en confianza. Mi impresión es que en Puerto Rico la cantidad de gente que se robe el agua tiene que ser gigante porque yo no puedo creer que se pierda de veras 65 de cada 100 galones. Oye, y por si acaso sé que lo normal en el mundo es entre 15 a 20 galones de cada 100. O sea, es normal que se pierda entre 15 a 20 porque obviamente el agua se evapora, el agua se utiliza para limpieza, o sea, del mismo sistema. O sea, el sistema se limpia. Así que entiendo perfectamente que lo normal es que se pierda entre comillas el agua que se sanitiza entre 15 a 20 por ciento. Y yo esperaría que un tema que nuestro problema, que tenemos un sistema de tubería de los años 40, 50 y 60, pues esos tubos obviamente van a tener sus problemas. Pero no al nivel de 65 por ciento. Y te voy a decir por qué mi impresión. Si los tubos corren por el lado de todas las carreteras y por debajo de las carreteras, que gran parte de la estructura de Puerto Rico de agua corre por debajo de las carreteras para aprovechar la servidumbre, ¿verdad? Pues si eso es así y se pierde ese nivel de agua, pues no habría ninguna carretera en Puerto Rico sana. Yo sé que mucha gente dice, no, tienen boquetes. No, pero tienen boquetes por arriba. No estamos hablando de que se hubieran erosionado y lo que habría serían socavones. Sí, que socave, que socave. Oye, lo que pasa con eso es, y el primer problema es que el sistema es un sistema de envío. El segundo sistema es que no siempre se cae mucha, no siempre es mucha agua. A veces es un poquito de agua. Y el problema es que un poquito de agua, de poquito a poquito, y tú lo has visto en algunas ocasiones, que de repente pasa eso mismo, que socava un pedazo bien grande de terreno. Porque estuvo varios años botándose un chispito de agua hasta que lo socavo. Lo que pasa es que muchas de esos liqueos no son tan grandes, son así pequeñitos, y no son tan fáciles de tú detectar. Se ha hablado de mandar unos robots como que los para medir, mira aquí se está saliendo el agua, unas cosas como unos rayos X, ahí como que para ver dónde pasan los liqueos. Pero no es tan fácil tú sacarlo de esos liqueos, y no son tan fáciles de arreglar. Por ejemplo, cuando yo estaba, y caramba, yo me fui ya hace casi 10 años de allí, era más barato, no era más barato, era más económicamente efectivo, viable, tú cobrarle a la gente que no te estaba pagando, que es lo que tú comentaste ahorita, la gente que estaba robando el agua, que más o menos muchas veces sabes quiénes son, que ponerte a arreglar eso. Y en ese momento la prioridad fue, mira, vamos a estarle tratando de atender lo de la gente que se le está robando, que todavía sigue pasando, no fue que el problema se eliminó 100%, pero esa persona, pues qué sé yo, si yo te encuentro a ti, y tú me das 10 dólares, pues compensa algo. Cuando encuentro el agujero, pues nadie va a compensar. Por eso, claro, me va a sobrar más agua, tengo más agua disponible, pues esa agua que se pierde, esa agua ya tú procesaste, que tiene un costo de procesamiento, o sea, como quiera, tampoco es que sale gratis, no es que el agua que viene, eso me decía muchas veces la gente, es que el agua, porque ustedes la cobran, si el agua cae del cielo y es gratis, pues pongo un cubo en su casa y la recoge. No, y la cantidad de químicos, la cantidad de trabajo. Y que te llegue a tu casa y que salga por la pluma, y no solo eso, que salga y después que yo te recoge el agua, porque estos son dos sistemas, tú tienes el agua que te llega y la que tú botas. O sea, no ha habido un invento más importante en la historia de la humanidad que el inodoro. Inodoro refiriéndome al alcantarillado, o sea, el concepto de que tú puedas tener un sistema de limpieza en tu casa, donde puedas, ¿verdad? O sea, la humanidad no tuvo eso hasta los otros días, y no había ciudades grandes que pudieran sobrevivir si no fuera, o sea, no ha habido un invento más importante en la historia de la humanidad que el inodoro. Yo sé que para mucha gente eso es un chiste, no lo es. Eso cambió la historia humana, y lo que hoy día tenemos como sociedades modernizadas no sería posible si toda esta, ¿verdad? Todos estos desechos humanos no tuvieran un sistema de canalización y disposición eficiente de forma tal de que no tuviéramos un problema. O sea, antes, si usted va, por ejemplo, a las casas, y esto yo lo vi porque literalmente hay documentales de este tema, como obviamente cuando habían carros, no habían carros, perdón, habían caballos, pues había que para usted bajarse, ¿verdad? La razón por la cual las casas se hacían en unos elevados con unas escaleras era para que usted no tuviera que caminar sobre los desechos de los caballos y los desechos humanos que se tiraban a la calle, literalmente a la calle. Así que, o sea, de hecho, los reyes eran famosos porque los reyes y reinas tenían, ¿verdad? Tenían los palacios arriba, pero abajo lo que había era, pues, de todo eso, porque esa es la que hay. Entonces, sin embargo, esa es la parte probablemente más importante que hace acueducto. Dicho eso, uno hubiera esperado que ya estás al si hubiéramos logrado evitar votar tanto nivel y debo decir que dentro de todo, acueducto es la corporación pública más sofisticada que tiene Puerto Rico, ¿verdad? Y yo sé que eso, para mucha gente que acabo de decir, ¿qué? Pues, gente, el problema es que, ¿verdad? Ha habido una... Pero ha habido... Es la más profesionalizada y la más por mérito que ha habido, ¿verdad? En desarrollo. Oye, yo concurro contigo en que estaban bien montadas las cosas y poco después que yo me voy es que pasa María y acueducto se recuperó relativamente rápido. Después de María, otra vez son tubos que el huracán no se los va a llevar, pero se recuperó mucho más rápido que otras entidades. Y así, o sea, que yo concurro contigo, que es la más profesionalizada, como quiera tiene su reto. Y pues, igual te admito que hubo cosas que yo traté de hacer que no hubo forma que se pudieran hacer. Que sé yo, un momento tratamos de trabajar una cosa, un sistema de mérito. Y eso no pudo arrancar. O sea, que dieran bonificaciones más por mérito que porque Kennedy y Jay son de la misma... del mismo grupo, de la misma unión. Pero si hay un aumento para Jay, hay un aumento para Kenneth. Yo decía, no, pero si Jay trabajó más que Kenneth, vamos a darle más a Jay que a Kenneth. Eso fue complicado. Y por eso... Por eso, por eso. Fue un tema... Fue un tema candente. Oye, y fue una experiencia... Yo aprendí mucho. Yo acabé de casualidad y yo no sabía que iba a acabar en una corporación pública y menos en acueductos. Yo siempre pensé que se acababa en algo. Sería algo más financiero, retiro, en directo, o hasta la misma hacienda. No quiero acabar en acueductos. Pero, pues, la puerta es que da la vida. Y aprendí mucho y me gustó mucho la experiencia, pero una experiencia bien retante y también esto bien frustrante en algunas partes de que no le hubiera gustado haber hecho más de lo que se pudo hacer. ¿Y ha habido alguna forma o algún plan para poder reducir esa merma de...? Y la razón por la que digo que tiene que haber mucho robo es porque, Kenneth, yo no pienso que puede ser... O sea, si tú me dices a mí que 65 de cada 100 galones que se producen o que se tratan en las plantas se pierde o no se factura directamente, eso me hace pensar que tendría que las carreteras de Puerto Rico estar totalmente socavadas y, por tanto, me hace pensar que hay algo o alguien es que se están robando el agua y no la pagan. Porque fuera de eso, o sea, fuera del 15 al 20% que se evapora, que se pierde, que es lo normal, que hay tubos que chorrean, porque los tubos chorrean aquí, ¿no? En el mundo entero, ¿verdad? En algún momento se rompe y hay un problema en una tubería. Eso pasa así, eso es en el mundo entero. Pero eso, lo normal es 20%, no 65. Eso me hace pensar que aquí, como recientemente pasó, una empresa la cogieron tumbándose el agua y que nunca la habían cogido hasta que cuando finalmente la cogieron pues tuvo que pagar multas de millones de pesos. Oye, y eso se quería también atender que tampoco eso lo pudimos acabar y eso no se ha hecho con lo que llamaban ellos unos contadores inteligentes, que eran unos contadores más sofisticados. Yo lo ponía, yo tenía tracto de que ese contador yo lo puse en casa de Jay y que Jay no lo movía, no lo trampeaba y no sacaba agua antes del contador para que no le contara por el contador de él. Pero esa iniciativa, y se miró y se pidieron propuestas y como que se empezó a hacer unas cosas, pero, y como te comento, ya hace ocho años que yo me fui de allí, ocho años después de yo haberme ido, todavía eso no lo han adoptado. Vi que lo están haciendo ahora para energía eléctrica, estaban visitando a la gente, por lo menos aquí en San Juan, para poner unos contadores nuevos, lo que llaman también inteligentes. Se quería hacer algo similar con acueductos. Hace varios años, era diez años de eso más o menos, que era cuando yo estaba allí y nunca se llegó a hacer y con eso tuvieras podido ayudar a mitigar eso. Porque bueno, yo sabía si el agua, tú te lo habías quedado con ello o no, porque era más difícil hacerle trampa a esos acueductos, a esos contadores, perdón, que a un contador tradicional. Oye, ahí me estás preguntando a un CPA cómo se hace trampa con un contador. O sea, yo no sabría cómo hacerlo, pero parece que había gente que sabía cómo trampearlos y hacerle cosas. O sea, vamos a dejarnos de chiquillade, te lo digo porque lo viví cuando chiquito, en mi barrio es igual, eso era bien común, donde la gente ponía un directo, como se le dice en otras palabras, un pillo, donde, o sea, y si vas a llenar la piscina, pues sacas este, cambias, sacas el contador y lo pones en un tubo directo y arranca por ahí para abajo. Oye, yo no sé hacer eso. Ay, bienvenido. Nunca lo he hecho porque yo soy, yo no puedo... No, 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 pero que yo no sé ni siquiera hacerlo. No, no, mecánico. Yo rompería, rompería toda la calle y dejaría algo sin agua. Eso es bien fácil. Bueno, ahora ahí tiene un sello, obviamente, y si lo haces, pues se parte el sello. Pero antes, tú sabes, venía y entonces el señor, todo el mundo sabe que eso era... Quitabas una rosca. Quitabas una rosca y para afuera o ponías un sistema que era lo más que se hacía, lo ponías al revés y para afuera y el contador y adiós que reparta suerte. Y contaba al revés. Mandaba un crédito, ¿sí? Por lo que querían hacer con los paneles, con agua. Te juro. Vamos por el agua. Entonces, no, imagínate tú. Entonces, y todo el mundo sabe que eso era una llave perra. Tú venías, ¡pam!, y para afuera y vamos por ahí para abajo. Así que, no estoy diciendo que yo estoy diciendo que los agentes lo hagan, que eso se hace. Se hace, pero yo digo, yo no me atrevo a hacerlo, yo no cogí ninguna clase de estas cosas de plomeriana, eso. Y una vez estaba tratando de quitar un tubo y me lo quitaron la llave perra porque se supone que lo ponga donde está la tuerca. Yo lo estaba poniendo en el mismo tubo y iba a arrancar el tubo a la pared. Un desastre. No me lo quitaron, no me dieron, no siga que no. Usted no está capacitado para seguir mecaneando aquí. Así que, no, no, no sabemos. Yo te voy a decir que yo vi gente hacerlo. Yo nunca lo hice porque no era un niño, pero probablemente si, sabes, uno no se acostumbra. Tiene que pasar mucho, porque realmente, por ejemplo, estas casas que es una cosa que pasa mucho, que la gente que está en una finca y siguen metiendo familiares y sobrinos y el nieto y el primo y tienen agua. Yo conozco gente que vive en fincas así que no está la casa a nombre de Dios y tienen agua y tienen luz. Y eso no debe estar. Bueno, y tenemos también, o sea, vamos de nuevo, este, todo el que sabe, sabe que eso pasa. O sea, en Puerto Rico eso es histórico. De hecho, al punto de que privatizaron el cortar, dar los cortes precisamente por eso. O sea, tuvo que buscar a una empresa que cobraba mil pesos, creo que cada vez que se encontraba gente que tenía agua sin que tuviera el agua puesta a su nombre y se cobraban mil pesos y eran 500 entonces de multa más mil de multa, 500 de no sé qué y demás. Y eso por si acaso, o sea, yo no estoy diciendo que está mal. Mi punto es que estoy seguro que el hurto es mucho más el hurto y la forma en la que mucha gente le pone a nombre de otra, o sea, sigue utilizando el agua sin estar a su nombre. Ese es un número considerable porque de nuevo, o sea, 65% no puede ser un número real que sea por las llamadas roturas de velar o los llamados. Sí, lo que pasa es que mi recuerdo cuando llegábamos a ese número era lo que yo llamaba en agua no facturada y agua no facturada tenía las dos cosas mezcladas, o sea, tenía la que tú la que... Sí, pero es que por salida no puede ser porque si fuera por salida... no, no de acuerdo pero que estaban juntas, el 65% yo creo que tiene la robada más la que se pierde. Pero es agua procesada que es la parte que preocupaba porque era agua que tú habías gastado en químico, la habías movido, o sea, tal vez yo movía el agua a través de 10 kilómetros de por ahí para que de repente dos calles antes de llegar a tu casa se perdiera, se saliera. O sea, que no era una cosa buena que pasara, Era una cosa que se quería minimizar o reducir. Sí, el alto historial de robo de agua continúa. Bueno, y no solamente debo decir, no solamente eran los individuos en las casas, eran muchas empresas y negocios que tenían una toma de agua, además que la toma comercial pues es más costosa. De hecho, o sea, recordamos que parte de lo que ocurrió fue que habían unas industrias que tenían una tubería y recuerdas cuando se intentó cambiar la facturación para que fuera a través de la tubería y no a través del consumo del agua. Entonces, y pues simplemente empezaron a llegar facturas de miles de dólares a personas, a barberías que no tenía sentido y es porque eso antes fue una industria allí y tenía una toma que hoy día es un edificio comercial pero hace unos años era una fábrica de Haines o era una fábrica de Playtex que hubo fábricas aquí de eso una fábrica de servicio de valor añadido de agricultura y por tanto se utilizaba mucho más el agua para fines de limpiar los productos agrícolas y ya pues hoy día ahora es una farmacia y pues se usa agua para aflochar los inodoros y limpiar pero es una toma de cientos de dólares pero de repente llegaba una factura de miles de dólares porque se trató de cambiar y yo recuerdo que eso fue una de las cosas que el tiempo demostró pues que hay ciertos cambios que por eso es que es tan difícil cambiar a Puerto Rico porque cambiar las cosas requiere un análisis mucho más complicado y además de que dejemos de chiquillada hay mucho truco y mucho pillo esa es la verdad mucho truco y aquí tenemos que nosotros no nos gusta a nadie le gusta que le suban las cosas pero tendemos a tardar mucho y el ejemplo más claro que yo vi eso yo estaba pequeñito todavía tú lo habías nacido en el 80 cuando suben los créditos en la universidad que estaban a 5 dólares y los suben a 15 pues llegaban que se yo 25 años a 5 dólares y los suben a 15 yo llego en el 83 a la universidad y ya estaban a 15 y yo los cogí a 15 toda la vida que estudié allí me fui con ellos a 15 que de 8 ahora están bastante altos ahora pero que como tardaron tantos años en subirlo cuando yo te subo de 5 a 15 te estoy triplicando la matrícula y lo mismo con el agua o sea el agua por muchos años no se subía y de hecho a mí me tocó un pedacito de ese cambio en la tarifa cuando se sube como llevaba tanto tiempo sin ajustarse el ajuste era un ajuste significativo por todo el tiempo que se llevaba sin hacer sin haber hecho ese ajuste de hecho yo empecé a ver ese análisis cuando yo era presidente del colegio de CPA hace 11 años y al final cuando sacamos unos modelos que hicimos allí en el colegio de CPA varios colegas conmigo no daban el dinero no daban y ahí le mandamos una nota miren no dio esto para ver que subiera el agua y hay que yo creo que me va a mandar a este que por lo menos ya este está este está de los que he convencido de que hay que subir el agua y ahí es que yo termino en la junta de acueductos cuando salgo el presidente del colegio de CPA que me invitan a estar en esa junta también en esa junta donde se publica y lo que miren que hubo que hubo